¡Ey! ¿Ya terminó el show? ¿Qué tal estuvo? ¿Se puede saber qué hacías con esa chica en el parque? Ah, sí que me viste en el parque con Géminis. Te vi en el parque y te vi en mi casa antes de que se metiera en el baño. Nicolás, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué pierdes con relaciones tontas, vacías, sin sentido? Ey, 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 Grace. Soy joven. Y las relaciones tontas, vacías y sin sentido no son tan malas. Eso no es excusa. Para mí sí. ¿Y después qué? ¿Qué de qué? ¿Y si pasa algo más? Grace, con Géminis no va a pasar nada más de lo que ya pasó. No debería estar hablando estas cosas contigo. ¿Estás joven? No sé. ¿Doña Nelly está en tu casa? Sí, supongo que sí. Entonces mejor hablo con tu hermano otro día. Nicolás, ¿por qué...? Shh, shh, shh. No digas nada. Yo sé que te preocupas por mí y te lo agradezco. Pero después de lo que pasó con Cayetana, créeme que se me quitaron todas las ganas de tener una relación seria de aquí a muchísimo tiempo. Gracias. Pero se lo tenía que decir. Soy su amiga y lo quiero. Como una amiga. ¿Por qué Nicolás te estaba abrazando? Porque soy su amiga. Primero mi papá, ahora Raúl. Tú sí que tienes suerte con los hombres. ¿No vas a entrar? Es que solita me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo? Entras, prendes la luz y yo me quedo paradito acá afuera hasta que... No deberías sentir nada. ¡Qué rabio! Nicolás, ¿por qué...? Nicolás, ¿por qué...? Shh, shh, shh. No digas nada. Yo sé que te preocupas por mí y te lo agradezco. Pero después de lo que pasó con Cayetana, créeme que se me quitaron todas las ganas de tener una relación seria de aquí a muchísimo tiempo. Nicolás. ¿Qué está pasando aquí?